Su historia hay que contarla al revés. Éxito primero y olvido después. Desmiente los clichés más difundidos acerca de la historia del arte. Creo que es distinto a todo. El color y la luz. El pintor que más me gusta. The light. Es precioso. La luz. Me emociono. Para mí es un genio. Por lo que es capaz de transmitir. En Estados Unidos tiene un éxito inimaginable, arrollador. Según el New York Herald, Sorolla vende por valor aproximado de 8 millones y medio de dólares. Con unos orígenes humildes, huéfano. La verdad es que me provoca sentimientos de emoción y todo. Creo que debe ser una persona muy feliz dentro. El gran éxito internacional que tuvo en su día se ha olvidado. Lo que le ocurre a Sorolla le ocurre también exactamente igual a los impresionistas franceses, que tienen también casi un olvido completo. Mientras Sorolla se sumerge en los campos y los pueblos de España, pintando tipos populares buscados entre la tradición, el mundo arde. No está dentro de las que podríamos llamar la ortodoxia de las vanguardias. Y es curioso que el hombre más rico del mundo compra los Sorollas más baratos de todos los tiempos. Pero sin embargo siempre tuvo éxito de público. Me gusta mucho Sorolla, sí. Y la gente tiene cara de felicidad. Me gusta. Cuando vienes se siente elevado. En la pintura española probablemente al mismo nivel que pueda estar Goya, por ejemplo. Es una asignatura pendiente de la cultura española. Cada cuadro que se vende en el mercado es un nuevo récord. Estoy sorprendida ahora, ahora que veo las pinturas que no he oído de él antes de los hermanos. Es un éxito, una exposición de pintura. Que haya recibido ya dos millones de visitantes. Él estaba ya herido. No puedo, murmuró con lágrimas en los ojos. Si la playa de Valencia no lo hacía reaccionar, no iba a haber nada que lo volviera al mundo.